¿De qué modo podrías pagar lo que me diste? En aquellos momentos que más necesitaba Los recuerdos hermosos, tan bellos, tan felices Yo sé bien padre mío, no podré pagar con nada A tu lado aprendí a caminar con paso firme Y a tomar lo mejor de la vida me enseñaste A sortear los momentos amargos me ayudaste No me basta una vida papá para adorarte Y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó Con tan poca cultura jamás te equivocaste Hoy que el tiempo permite asomarme veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas es bastante Y hoy que veo tu pelo entrecano reflexionó Con tan poca cultura jamás te equivocaste Hoy que el tiempo permite asomarme veo en tu rostro La experiencia y bondad que reflejas es bastante Y hoy que tengo los años precisos veo el pasado Aquel tiempo lejano en tu rostro Aquel tiempo lejano es que pude discutirte Si en donesio contigo jamás me abandonaste Cuanta razón tenías papá que Dios te guarde Cuanta razón tenías papá que Dios te guarde Cuanta razón tenías papá que Dios te guarde